La primera día en Bodiroga, cada día 8 segundos que poseen para el Barça. 4-10 para allá, 3-4, Bodiroga se fundó. 3 segundos, Bodiroga, apaga por un lado, se va por el otro, Bodiroga. ¡Pero qué bueno es Bodiroga! El Barcelona a 11, el Madrid, le van a cuenta. Esto está la 23 y el partido que sigue en esa línea. ¿Qué ocurre? Bueno, 8 puntos. Lo que va a ser de estos cuadritos son mucho. Pero también es cierto que 8 puntos. Arribaré, partiré, qué gusto me dar. Solo un mago poeta con tu identidad. Solo vuelvo a la mano, lo que yo hago a que miroga. ¡Racción, Bodiroga! ¡Ganas, top! ¡Gracias! No, que son las puntas que sigue llevando el Real Madrid, que nada ha atado en estos dos. Se ha preso la toda su ambigüedad. La belleza incestesa, la espontaneidad. Solo vuelvo a acabando que va a llenar. El Ecuador que fuera del Real Madrid hace algunas temporadas. ¡Buenos días, top! 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 No, 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 no. Una vez más en este partido, cinco segundos, cuatro partes pausa, loterioso, lanzamiento de Bodiroga, ganas de Bodiroga. Que sigue en la línea, siete de diez lleva ya. Cuando se escapa en el marcador y lleva ya pues ha sido bastante áster. Y tranquilamente va agotando la posición. Perjube Canares es más fuerte. Perjube Canares es más fuerte, ganas de Bodiroga. Madrid pues pueda salir de éxito con este partido. Y yo tengo la experiencia de venir a una especie parecida a Madrid hoy en el cual nos fueron. Pues en Juanca 6. De Rola, dos oportunidades, Torla. Chandra Echa lo sube a Bodiroga después de la defensa del presidente. Juancel, la lente libre. Bodiroga con herreros en defensa. La nación, Bodiroga. Ganas dos. La nación, Bodiroga. La nación, Bodiroga. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Esta一定要 a rock! ¡Guataan, man! ¡Gracias! ¡Gracias, man! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!